Las Tolvaneras del Occidente de Nicaragua es un estudio que realizó hace 40 años en 1976 el ingeniero Patricio Jerez, biólogo, ecólogo, en esa época investigador y docente de la Universidad Nacional Autónoma de León. Esta noche está con nosotros el ingeniero Jerez, siempre aquí con el doctor Rochu, para analizar cómo estamos en relación a esa época en la cual la erosión de los suelos causada por la utilización intensiva de las tierras de Occidente para el cultivo algodonero, sumado a otros problemas, generaba este fenómeno de las Tolvaneras desde los años 60. Hoy, 50 años después, se asocia el problema a la siembra de maní, agravada también por la sequía, por el despale y por otros factores. Buenas noches, Patricio. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Carlos Fernando. Gracias, doctor. Empecemos por comparar las épocas. ¿Cómo eran las Tolvaneras en los años 60, en los años 70? ¿Cómo son ahora? Bueno, no nos enfoquemos en la historia del algodón ni en su proceso, sino que ya directamente las Tolvaneras. Las consecuencias. Las consecuencias, no las causas, sino las consecuencias. Primero, León estaba muy reducido. Nicaragua tenía 1.8 millones de habitantes, León tenía 166.000 habitantes, Chinandega 155.000. Andábamos ya rondando para esa época, pongamos punto de referencia al terremoto, 72. En esa época andábamos cerca de unas 240.000, 260.000 manzanas de algodón. Ya en 78, ya se inscribieron 304.000, pero se sembraron 278.000 manzanas. Eso, por supuesto, hizo crecer las áreas agrícolas, con una población de apenas 15 habitantes por kilómetro cuadrado. El impacto social no era tan fuerte en esos lugares. ¿Cuándo empezó el fenómeno de las Tolvaneras? Pelómetro de las Tolvaneras en 56 se reportan los primeros, en 65 hay ya más. Ya para los años 70, yo estaba de productor de algodón en esa zona, en la zona del embudo que se forma de la paz dentro de los volcanes, hacia León. En esa época se sembraba algodón y con el auge que había se encontró un bypass entre la carretera Managua-León y León-Chinandega. De ese bypass a mano derecha no había ni una casa, tal vez había una que otra finca. ¿Qué ha pasado hoy? Hoy ha pasado en que las urbanizaciones han crecido hacia el lado más fácil, que es al lado de la ceiba, carretera Managua, la ceiba, Chacaraseca, Telica, esas zonas que es la que es impactada por el embudo que forman los volcanes. Entonces, claro, aquí viene una gran presión de aire, se forma un embudo, la presión es mayor ahí. Encontrando suelo seco y bien emullido, entonces es fácil que se levanten esas pulmazarias. Pero el cultivo con el que se asocia ahora, digamos, esta erosión del suelo y que está relacionada también con las tolbanderas es el maní. Pero la siembra de maní es considerablemente menor que esas descripciones que acabas de hacer del algodón. Es decir, no estamos hablando ni siquiera de 100 mil manzanas, estamos hablando de 50, 60 mil. Entre León y Chinandega, 60 mil. 60 mil manzanas contra 280 mil de algodón en los años 70. ¿Es realmente algo que se puede atribuir a la siembra del maní? Yo diría que las poblaciones o las comunidades afectadas es que han invadido las tierras agrícolas. Entonces, están más cerca de los campos de cultivo, están más cerca de donde hay operaciones agrícolas y estamos más cerca de un cambio climático donde nos está afectando la sequía. En 1972 hubo una tremenda sequía, daño y terremoto, que está reportada en todo, una tremenda sequía. Ahí comenzó el... yo acababa de regresar de la maestría. Entonces, ahí me comencé a fijar de qué es lo que estaba pasando. Pero hay que diferenciar dos cosas. Uno, los polvasales y otro, las tolvaneras. No sé de dónde sacamos el nombre de tolvaneras, pero los polvasales se dan cuando la maquinaria agrícola está trabando, hay fuertes vientos, el polvo se levanta, remolinos, etc. La tolvanera tiene que tener varios factores para que se produzca. Uno, suelo caliente. Dos, suelo removido. Tres, alta presión atmosférica. Y cuatro, que venga un frente húmedo, un frente de lluvia detrás. Todas las tolvaneras de Occidente se dan con esos factores. Cuando uno ve que hay un fuerte viento, el cielo está oscuro en el este, digamos, en el este, significa que ya viene una fuerte presión sobre el suelo, que está caliente, con el aire frío, entonces se forman las tolvaneras que crecen hasta dos, tres kilómetros de altura. Los polvasales son los que cubren la ciudad o los barrios o lo que sea que estén aledaños a eso. Esa diferenciación hay que hacerla. En este estudio que hiciste en el año 76, ¿se habla de cuántas alternativas para enfrentar el problema entonces? Entonces se presentaron 14 alternativas. Y casi siempre se asocian con las famosas cortinas rompeviento y con otro tipo de alternativas de siembra. Sí, rotación de cultivo. ¿Qué pasó con todas esas propuestas? Bueno, después de eso, cinco años después, se hizo el proyecto de las cortinas rompeviento. Las cortinas rompeviento se consiguió un financiamiento del BESIE, de cinco millones de dólares, aquel tiempo era un montón de plata, y se plantaron, se sembraron en almácigos siete millones de plantitas. Se plantaron en el campo, 5.5 millones, en 1.200 kilómetros lineales. Eran no sé cuántas cortinas rompeviento desde el apacentro hasta telica. Con eso, por supuesto, el año 80, 81, no hubo mucho efecto porque las plantas estaban pequeñas. Pero después nos olvidamos ya de las tolvaneras. Ahora regresamos, el año pasado, se regresa con una cuestión esta de las tolvaneras, que a veces yo dudo, como les digo, que sean tolvaneras, sino que pulvasales. Y estas se han vuelto recurrentes, pero vamos a esperar ahorita junio y julio, cuando vengan si acaso. Ojalá, ¿verdad?, que entren entre las lluvias. Pero, ¿qué se está haciendo ahorita? Se está retomando ese proyecto de anterioridad. Tengo entendido que la ministra, a través del viceministro Roberto Rakistain, tienen un programa del año pasado, donde ahora con fotos satelitales, etc., están trazando las cortinas viejas y las cortinas nuevas para reemplazarlas. Pero dice Carlos Rivas en la entrevista que no se ven los efectos ya inmediatos, pues las plantitas, dice Patricio, que deberían estar sembradas, no se ven por ningún lado. Correcto. Y tiene razón. Decir, porque si vamos plantadas, acuérdate que el árbol es como nosotros, que llegas a la pubertad a los 14 y a los 21, a la mayoría de edad. Esa hay que esperar un tiempo para eso. No, pero es que dice que no hay sembrado, que no se ven sembrados. Ah, ya. Bueno, según los reportes que tenemos de la Asociación de Ganaderos de Chinandega, de la DAL de León, del Ingenio San Antonio, de Cucra, de Comasa, del Ministerio del Ambiente, que han apoyado este programa, creo que estuvo Carlos Avanz aquí y habló algo sobre eso, de que han aprobado ese programa y están los nuevos mapas, las nuevas cuestiones y los aportes de todas estas empresas que mencioné han sido más de medio millón de plantas para el año pasado. ¿Por qué el problema es particularmente más grave en León que en Chinandega? El tipo de suelo. El tipo de suelo a León son aquellas tierras iguaneras. Son un poco más, las partículas de limón son un poquito más finas, ¿ya? Y que se dan en Chinandega, ya son un poquito más arcillosas, retienen un poquito más de agua, eso. La otra cuestión que está fallando y que nos va a afectar a todos es la falta de materia orgánica. Estamos exportando la materia orgánica que debiéramos de reincorporar en el suelo. Nuestros amigos chontaleños compran las enormes pacas del rastrojo de maní, las pacas de sorgo, pacas de arroz y todo eso es una sustracción a eso. Pero el problema no era solo en León. El proyecto de las tropaderas de Occidente se comenzó en León, pero después todo el equipo, eran 40 camionetas, Toyota Land Cruiser, equipo de topógrafos, 1.100 empleados, eso iba al área de Malpaisillo, porque también hay otra corriente. Y después la tercera etapa, o sea el tercer año, porque eso no duró más de un año con el esfuerzo, por supuesto, honesto, responsable, veloz y eficiente, ¿verdad? Digo yo. Iba para allá y luego pasaba a Masaya. En Masaya se hicieron los primeros intentos, ustedes pueden ver la carretera Masaya-Tipitapa, en tiempos de Bolaño, cuando era agricultor, no presidente, ahí por Saimsa y todas esas zonas algodoneras están las cortinas de rompimiento. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Se utilizaron para leña, se utilizaron para madera, para postes, etcétera, y por último los comegenes son los que están haciendo, gozando de esa cuestión. Una vez tuvimos una reunión en León con 14 funcionarios municipales y del Estado, en que decían, hubo protestas, ¿verdad? ¿Qué hacemos con los cortinas de rompimiento? Tienen 40 años, lo que tiene el libro, tienen 40 años, los comegenes y si cortan un palo no echan preso. Entonces dijeron, no, las cortinas de rompimiento son de los propietarios, las nuevas son de los propietarios, si cortan, reemplácenla, pero no sé qué ha pasado porque no he estado en el sistema de cortes, pero no es tan fluido como una propiedad. Por eso es que estamos trabajando también en la ley del derecho superficial forestal, o sea, la ley del vuelo forestal. Los leoneses se quejan y sobre todo se quejan de que esto está afectando la salud, otros se quejan de sus actividades comerciales cotidianas, otros que esto afecta al turismo, es decir, parece que es un problema que tiene una gran repercusión, pero hay un reclamo en particular y es la afectación a la salud y lo que mucha gente dice de que al ser estos suelos agrícolas que también están expuestos agroquímicos, significa el riesgo de que la gente puede estar consumiendo en ese polvo otro tipo de materiales. Mira, en ese sentido, comparativamente, que siempre es horrible hacer comparaciones, en el algodón se hacían 35, 40 aplicaciones de insecticidas, insecticidas fuertes, de los clorados, de los que hoy se conocen como la docena maldita. Hoy, esa cantidad es el 5% de los que se siguen. Con el programa de control integrado de plagas que llevamos a cabo en la UNAM en León, logramos bajar de 30 aplicaciones a 17, 15. Ese era el promedio que teníamos ya en 78, 79. O sea, la cantidad después era menor. Y además entraron los piretroides, entraron los piretroides que eran menos tóxicos para los humanos, etc., pero sí muy tóxicos para los peces y la vida acuática. En ese periodo, si ahora lo ponemos con el maní, la cantidad es muchísimo menor. Además, que en el maní ahora, las aplicaciones se pueden hacer por tractor, por tierra. Antes, todas las aplicaciones, los 180 aviones que había en León, en Chinandega, eran aplicaciones aéreas que pasaban sobre las casas, etc., y la población misma, los bandereros para dirigir los aviones, no se cuidaban ellos mismos. Pero, Patricio, en lo que decía Carlos, hay familias que tienen reportes de médicos donde dicen que los problemas que están sufriendo en los riñones se debe precisamente al uso de estos químicos. Sí, pero hay que ahondar un poquito más. La cuestión de los problemas de los riñones en León y Chinandega, estoy apoyando a cierta tesis, esto se da porque existen definitivamente mucha cantidad de agroquímicos que pueden afectar esa enfermedad. Pero también hay un estudio de la UNAM en León donde estudiaron las aguas del Golfo Fonseca a través de lo largo de 23 kilómetros, haciendo muestreos, y existían unas bacterias, que escape el nombre, ¿verdad? Existían unas bacterias que se encontraban en el agua del Golfo y en pozos cerca del Golfo, donde eran productoras de males en los riñones. La deficiencia crónica. Sí, deficiencia renal. Eran males así. Lo que nosotros, cuando estuve asesorando a Upanik, dijimos es que, hombre, que los ingenios, ¿verdad? Apoyen ese tipo de investigaciones para ver cuáles son las causas. Una última cosa, ¿qué hacer? Vos estás hablando de las cortinas rompevientos, Carlos Abanza hablaba en este reportaje del tema del riego. Hay pobladores que no esperan y están recurriendo a las autoridades, a Marena. Vos fuiste en su momento viceministro de Marena. Ahora hay un fallo de Marena a favor de los pobladores del barrio San Jerónimo, en el cual le ordena a una propietaria de tierras que no permita que sus tierras sean alquiladas para sembrar maní en ese reparto, cerca de ese reparto. Y le dice, siembre otra cosa, pero no maní. ¿Esa sería una solución? Obligar a cambiar cultivos, hacer cultivos, eso se está haciendo en varios aspectos, en varias situaciones. Uno, si se te alarga la sequía o se te alarga el periodo de lluvia, cambias cultivo. Dos, si la población va a seguir avanzando en las tierras colonizadas nuevas de reparto, pues vamos a ir quedándonos sin agricultura. ¿Qué es lo que sucede? Desde el momento de la planeación del Ministerio de Recursos Naturales, y se los hemos dicho en estas reuniones entre productores y ministerios y alcaldías, de que el desarrollo de León, por ejemplo, debe ser hacia el Fortín de Acosasco. Más fresco, más alto, una mejor vista sobre, y no irse a meter al embudo del Cerro Negro y al embudo de la Estolvanera. O sea, que las soluciones no son precisamente eso, sino que tiene que poner, digamos, la señora de esta o lo que sea, una valla protectora, los pobladores en sus calles, otras vallas protectoras, etc. Y seguir parte de las 14 recomendaciones que hay aquí, donde salen las autoridades, donde salen la creación de bosques, la creación de estos. La situación es integral, no por un decreto, es decir, no sembré, no haga, sino que tenemos que buscar soluciones integradas. Gracias al ingeniero Patricio Jerez, gracias a Guillermo. Es un tema complejo, se necesita por lo menos que las autoridades convoquen a todas las partes, productores, pobladores, ciudadanos, a brindar más información y a encontrar una estrategia con participación de todos.